Venimos a establecer desde la ciudad de Chihuahua un módulo regional permanente de atención integral para personas con baja visión. La intención es trabajar de la mano con el DIT municipal y con otras instituciones como el IMSS y también con los doctores de la región oftalmólogos en específico para poder dar una oportunidad nueva para personas que ya han sido descartadas en otro lado o personas que ya con sus lentes convencionales no pueden ver, personas que ya fueron operadas y ya su médico les comentó que ya no hay nada que hacer. Precisamente ese es el módulo y esa es la intención muy básica de lo que nosotros pretendemos realizar a partir de ahora.